Amigos, amigas, gracias por acompañarme a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Johan Melgar y si aún no se ha suscrito, le invito a suscribirse. Estoy trayendo la información en tendencia, como lo digo siempre. Ok, ¿qué está sucediendo y qué ha pasado últimamente? Sabemos que aún hay partes, representantes del gobierno que aún siguen sin aceptar que Joe Biden es el presidente electo y están esperando que haya un conteo de aquellas boletas que hayan sido probablemente irregulares, como lo está diciendo el presidente actual Donald Trump y sus representantes. Pero bien, el día martes se han dado muchas declaraciones de gente que sigue sin aceptarlo y yo les quiero presentar algunas de ellas porque se están haciendo virales y hay mucha molestia por parte de toda la nación y no solo la nación, a nivel mundial se está hablando de todo eso. Pues bien, ¿qué dijo Mike Pompeo acerca de la transición de lo que es el grupo y gobierno de Donald Trump hacia el presidente electo Joe Biden? Y él ha dicho que se está trabajando para una transición de la mejor forma posible para un segundo periodo del actual presidente Donald Trump. Vamos a tener que esperar y ver en qué termina todo esto, pero acá les traigo el video por si aún no lo han visto y también algunas palabras que dio el presidente electo Joe Biden al respecto, respondiéndole a él y qué es lo que está pasando con respecto a su transición, que él dice que ya empezó. No están esperando a que les den una luz verde o algo por decirlo, no, él ya empezó. Así que acá el video que les estoy compartiendo para que vean de que estoy hablando acá. Mike Pompeo, como les repito, es el secretario de Estado acá en nuestra nación y anteriormente era el director de la CIA. Ok, acá les dejo sus palabras. Como ven, ahí es con todo y la traducción abajo para que puedan ver un poco mejor de qué es lo que está diciendo. Dice, ahí como van a ver, será una transición ordenada a una segunda administración de Donald Trump. Acá les dejo el video. Escuchen. A smooth transition to a second Trump administration. All right, we're ready. The world is watching what's taking place. We're going to count all the votes. When the process is complete, there'll be electors selected. There's a process. The Constitution lays it out pretty clearly. The world should have every confidence that the transition necessary to make sure that the State Department is functional today, successful today, and successful with the president who's in office on January 20th, a minute after noon, will also be successful. Well, first of all, we are already beginning the transition. We're well underway. And the ability for the administration in any way by failure to recognize our win does not change the dynamic at all in what we're able to do. Have you tried to reach out at all to the president? And if he is watching right now, what would you say to him? Mr. President, I look forward to speaking with you. Bueno, esas fueron las palabras de Mike Pompeo, como les decía, donde está diciendo que una transición suave o de la mejor forma posible para un segundo periodo de Donald Trump. Palabras que sacan a cualquiera de tranquilidad. Porque quiere decir que hay un enfrentamiento total dentro de la casa, en posición del gobierno, etc. A ver en qué termina todo esto. Y el presidente electo Joe Biden responde que la transición ya se está haciendo. No están esperando a que les den permiso o no, sino que ya empezaron a hacerlo. Además de ello, agregó palabras que no estaban en este video, pero acá se las tengo también, como pueden ver. Cuando le preguntaron qué pensaba acerca de la ansiedad que sienten algunos de los estadounidenses por la negativa de Donald Trump, él dijo que sinceramente, dijo, sinceramente creo que es una vergüenza. Y agregó que esta actitud no ayudará al legado del magnate y actual presidente. Bueno, esas eran las palabras y comentarios que les traía en cuanto a todo esto que ya parece película, novela, con tanto drama. Y seguimos, bueno, muchos no tienen duda alguna de que no va a haber ningún problema y se va a hacer la transición hacia Joe Biden sin ningún obstáculo. Bueno, no obstáculo, pero sin que lo afecte. Pero muchos otros siguen en contra de ello y siguen pensando que quien va a seguir en el poder es Donald Trump. ¿Qué piensa usted? ¿Qué le parecieron esas palabras? Espero sus comentarios, sugerencias, preguntas acá abajo. Yo los veo, los respondo todo y les agradezco que me acompañaran a un nuevo video. Si aún no estás suscrito, suscríbete. Gracias por acompañarme.